Aquí lo que hacíamos ya, pues bueno, empezamos un juego, que en principio era llevar un poco a las partes de la escritora, está aquí un balón de años, está todo preparado aquí para hacer zooms, en cualquier momento tenemos dudas de lo que podemos preguntar, como sacar una ayuda online, tenemos para reproducir vídeos y tenemos esto que nos lo haría en el periodo, está pensado para las caras digitales, de manera que cuando lo impuso aquí, la imagen se mantiene fija y ahora los de profesionales no podrían ir y podrían tocar, entonces es un poco el juego, cuando yo quiero, me suelto otra vez, me van a ver un móvil, y aquí tenemos una visualización de un script completo, en el que, claro, si os fijáis, la visualización 3D, en el que lleva 3D, los chavales cuando lo ven, pues lo que no lo es, es que lo puedo ver por detrás, por arriba, por la imagen, digamos que la, que la, se adhieren de hecho, tenéis que ver al chavalito de preescolar, dibujar la escena, después del reto, claro, es increíble, aquí tenemos también para hacer consultas, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Qué es lo mejor, qué es lo mejor por aquí, qué es lo mejor por aquí, ¿no? Aquí lo adaptamos a las escaleras de IUDEX, el motor gráfico está basado en los estándares abiertos y la distribución de IUDEX en poderes de IUDEX. Fijaos, si queremos hablar con los sentidos, entendemos con los próximos sentidos, pero además, voy a tocar y ver cuáles son los distintos sabores. En el pueblo, donde están las salas, si es cierto, y tocando y tocando los aspectos también económicos, los diferentes sentidos. Gracias. Gracias.